algo interesante que tú tocaba en el transcurso de tu exaltación y fue la parte de cuando el día estaba en el enebro sabe algo interesante cuando el día estaba en el enebro el día estaba viendo que todas las cosas iban en contra de él había una situación tan adversa que entendía que todo había terminado y sabe algo interesante este hombre entendía de que ya no había más profeta de que ya dios había terminado de que diario y lo había abandonado y este hombre se tira debajo de un enebro cuando este hombre se tira de su debajo de un enebro entonces abandona su asignación al que levanta su mano en esta noche este hombre abandona su asignación y se va y se tira debajo de un enebro olvidando a que dios lo había asignado y este hombre cuando estaba estirado en el enebro la biblia nos enseña que este hombre ansiaba morirse decía ya todo se acabó yo va mátame ya no voy a seguir predicando que no voy a seguir hablando pero va a seguir haciendo nada me voy a tirar acá alguien escuche en esta noche que voy a hablarte en esta noche mira sabe algo que este hombre cuando escuchó esto dijo bueno me voy a abandonar el ministerio voy a abandonarlo todo voy a soltar la toalla voy a soltar voy a soltar mi responsabilidad voy a soltar a lo que dios me llamó porque estoy viendo que los momentos difíciles estoy viendo los momentos agrios estoy viendo los momentos duros y cuando este hombre se tiró en el enebro dice que el ángel de jehová vino sobre él y le dijo qué tú haces ahí hay gente que las situaciones adversas han hecho que quieran abandonar lo que dios ha puesto en su mano y se han acostado en un enebro diciendo hasta aquí llegué dios te dice en esta hora que tú haces ahí el lugar donde te encuentras hoy no es el lugar donde dios está posicionado así que levántate en esta hermosa noche y comienza que a cumplir con tu asignación dios no te llamó para que tú mueres en un enebro dios no te llamó para que tú te quejándote en un enebro dios te llamó para que tú comiencen y cumpla el plan que dios ha diseñado para tu vida así que no es tiempo de que te mueran un enebro es tiempo de que te levante comas y bebas porque largos caminos te resta hay gente que dijo bueno el 2020 para mí fue un año un año fuerte un año duro un año agobiante hasta aquí llegué me voy a quedar en el enebro va y usted dice que haces ahí come y bebe porque largos caminos te resta hay que no tengo cuatro para pagar la casa no tengo cuatro para la compra tengo la despensa tengo la despensa vacía no tengo trabajo estoy pasando por momentos difíciles voy a soltar la asignación que tú haces ahí levántate en esta hora come y bebe porque largos caminos te resta dios te dice ese no es tu lugar dios no te llamó para que tú mueras ahí dios te llamó para que te levante y comienza a fluir y comienza a crecer y comienza a avanzar y comienza que a hacer el llamado que dios te ha puesto en ti alguien le va